¿Qué es la digitalización? Así es, es algo que nos habíamos planteado al inicio de gestión, de estar transformando muchísimas cuestiones del municipio. Esta digitalización llega pensado en los vecinos para poder hacerles más fácil las cuestiones y el acercamiento con el municipio y los vecinos. La idea es estar usando hoy la herramienta que viene a paso de gigantos, lo que es la tecnología, y presentándosela a los ciudadanos de Luque para que puedan facilitarles ahorrar tiempo, ser más eficientes, estar más cercanos y hacerles la vida más fácil de parte del municipio. Además, se va a encontrar a través de CIDI la página de la municipalidad, ¿no? Así es, bueno, todo el mundo ya prácticamente tiene el CIDI por un convenio que nosotros firmamos con el gobierno de la provincia de Córdoba de la digitalización del gobierno. Esto nos facilitó firmar también bajo la ley donde ampara toda esta tecnología y la digitalización a través del convenio con CIDI. Todo el mundo ya lo tiene, entonces ahí va a estar todo el trámite que esté realizando personalmente está legalizado. Eso era un propósito que teníamos desde hace 6, 7 meses que llevamos trabajando con esto y queremos dar un paso adelante de lo que se viene, que ya es la tecnología que está, como te decía recién, entre todos. Y bueno, Luque no podía estar ajeno a esto, ¿no? Concretamente, ¿cuáles son los servicios que puede facilitar el vecino a través de esta página? Hoy por hoy va a tener la posibilidad de estar haciendo hasta de un trámite de registro civil como hasta pagar tasas, pagar multas, adelantar trámites de carnet de conducir. Día a día vamos a ir incorporando hasta que veamos que la sociedad interactúe con la página, con esta prestación, donde vamos a ir sumándole algunas interacciones para que la gente volverla a repetir, hacerla más fácil, mejorar la calidad de vida, mejorarle a que sus tiempos sean mejores aprovechados, que el municipio sea más o menos, que esté un contacto directo. Saben que son trámites que van a poder estar haciendo quizás en fuera de hora del municipio. Entonces, cuando ellos realmente lo sientan oportuno poderlo hacer.